¡Hola, hola, Junkies de Rise of Legends! Aquí Senda y ya os estabais empezando a poner nerviosos porque Platium no publicaba el planning de la fusión y hay mucha gente que sin el planning de la fusión se pierde, ¿vale? Y no sabe qué hacer, si abrir, si no abrir y qué tipo de eventos vienen. Así que en el vídeo de hoy venimos a desglosar y a ver qué tipo de fusión es, si es fácil, si es difícil y cuándo tocaría farmear qué cosa, ¿vale? Antes de darle caña a esto, os lo he puesto por Discord, ¿vale? El Discord siempre va a ser el sitio donde voy a poner toda la información antes de nada, tanto yo como el equipo de moderadores. En Discord lo vais a tener, pero hay un par de cositas que quiero comentar antes de entrar a desglosar todo esto. La primera, me habéis comentado por todos lados, por comentarios, por mensajes directos, por Instagram, que la web está caída. Ya lo sé, yo os lo he puesto por Discord y os lo he puesto por YouTube, ¿vale? Que estoy migrando de hosting de un sitio a otro y me han dicho que va a estar caída de 3 a 5 días. Si he preferido hacerlo ahora, antes de que empezara todo el rollo de la fusión, que no pues a mitad de la fusión, cuando haga falta o cuando hayáis conseguido campeones en eventos y cosas así, pues he preferido hacerlo ahora. Que después, no os preocupéis, la web va a volver a estar lista en un par de días y os lo haré saber por Discord, ¿vale? En cuanto esté lista, estará por Discord. Y luego, pues dentro del juego tenemos también, aquí como, ¿no? Las ofertas de Plarium, ofertas, ¿vale? Porque 100 pavazos no salen baratos. Tenemos la fusión, ya nos ha venido el parche, tenemos ya la fusión de Wixwell activa, podemos ver aquí ya qué campeones nos pide. Podéis ver que nos pide 16 raros del vacío y luego 4 épicos de estos. Y también hay un comentario que nos ha dejado Plarium y que yo lo he puesto por Discord y es que el pollo, el campeón del vídeo, que os he subido hace un rato, tenéis la guía por si queríais ver cómo era el pollo. Pero, pues en este caso, no lo han puesto porque, si habéis visto el vídeo, habéis visto que el ataque básico estaba muy roto, ¿vale? Os dejaré el vídeo por aquí arriba para que lo veáis por si acaso, pero veréis que el ataque básico no tenía ningún tipo de sentido y han debido decir que para sacar el campeón y que la gente se aproveche del bug y haga mil millones de daño al bus de clan, pues que se lo guardan, que lo sacan cuando el campeón esté listo, que se ve que es un poco más complicado de arreglar de lo que pensábamos o de lo que pensaban ellos y, de momento, pues no lo han puesto. El resto de campeones sí que están ya dentro del juego, ya podéis ver, por ejemplo, aquí hace escudo verdad por aquí, podéis ver la nueva legendaria Amber Heard por aquí, o sea, ya esto ya está dentro del juego, ya está live y ya podéis, pues eso, sacar los campeones, ¿vale? O en principio sacar los campeones. Y dicho esto, vamos al lío, vamos a ver la fusión, el planning de la fusión de Wixwell y es que, a priori, la primera vez que la vi dije, ah, bueno, pues una fusión fácil, cuatro raros, nos da la opción de sacar al épico, si sacamos al épico nos ahorramos los cuatro raros y además este fin de semana tenemos un x2 en azules. Pero, cuidado, porque, bueno, no sé si os lo he dicho, pero este fin de semana hay un x2 en azules. Si tenéis azules, es buen momento de abrir porque además, junto con el x2, hay un x10 en este bicho, ¿vale? Wallmaster Othorion es muy bueno. En la A3 obtiene turno extra, se cheta y luego doble golpe en área, ataque por máximo HP del enemigo. Es un guardia real chetado y es muy buen campeón para Eidre, así que si alguno lo conseguís sacar, felicidades, es un pedazo de campeón, es un campeón muy top. Y en este caso, pues, es este fin de semana. Este fin de semana de viernes, sábado y domingo, que tenemos además un evento de The Championship, ¿vale? Aquí al principio estamos, tenéis este caza de campeones por si os sale. Pero, ¿qué pasa? Que además de este caza de campeones, tenemos un campeón de estos raros por cada evento. El tema es que, claro, todos estos son del vacío. El raro este es del vacío y no hay ningún x2 del vacío. Ni este fin de semana porque toca en azules, ni el fin de semana que viene porque tocará un x10 o un x15 de esos progresivos que sacan. No suelen sacar 2 x2 uno detrás del otro. Entonces, la única esperanza que os puedo dar y que os puedo decir es que si este fin de semana alguno saca esta épica, que esta es roja, entonces tendríais el doble de posibilidades de conseguir épicos también. Los x2 de azules suele ser un buen momento o un buen sitio para sacar campeones épicos. El caso o el tema es que al menos llamadme conspiranoico, pero por experiencia personal los campeones épicos o raros que están dentro de la fusión suelen tener menos probabilidades de que salgan, ¿vale? Llamarme conspiranoico. Pero durante la fusión no salen, es acabar la fusión, abres un azul y te salen tres de esta copia. Entonces, cuidado aquí con esto, ¿vale? Por lo demás, pues tenemos también otra cosita importante que comentar y es que aquí podéis ver que hoy coinciden los dos, ¿vale? El de exploradores de mazmorras y el evento de dragón, el torneo de dragón. Estos dos ya están ahora mismo dentro del juego y es el mejor momento para farmear pues dragón y hacer los dos eventos al mismo tiempo. Y este va a ser un poco el rollo y la tónica de esta fusión porque podéis ver que estos dos coinciden. El domingo acaba el dragón, acaba el caza de campeones, empieza el golem, de modo que aunque hagáis golem el domingo, el exploradores de mazmorras, no el caza de campeones, el exploradores de mazmorras acabará el domingo y así como acaba, empieza golem. Y el golem solo está él solo, ¿vale? El domingo. Tenemos arena, tenemos mejorar artefactos, tenemos entrenamiento de campeones y tenemos caza de campeones, pero no es hasta el lunes, hasta este momento de aquí, que nos coinciden los dos. Entonces si queréis farmear golem, lo mejor es empezar a hacerlo el lunes, que nos coincida a los dos y podéis farmear los dos al mismo tiempo. Lo mismo sucede con el caballero de fuego, ¿vale? Que se solapan. Tenemos por aquí, acaba el golem el miércoles, acaba el jueves, la semana que viene, este exploradores de mazmorras y según acaba este empieza el caballero de fuego. Y el caballero de fuego, pues lo mismo, el jueves, que es cuando empieza, no es el mejor momento para hacer caballero de fuego porque no es hasta el día siguiente este exploradores de mazmorras de aquí, que esto vendría a ser jueves, el viernes, ¿vale? El viernes empieza el tercer exploradores de mazmorras y solo coincide pues este viernes y sábado y domingo, porque el domingo acaba el caballero de fuego, que es este de aquí, y tenemos todavía un día más. Aunque este caza de campeones, perdón, este exploradores de mazmorras de aquí, acaba el caballero de fuego y al mismo tiempo empieza la araña. Entonces aquí sí que se solapa este exploradores de mazmorras de la semana que viene es más fácil porque podemos hacer el caballero de fuego al principio y luego hacia el final del evento podemos farmear mucho araña. Además, la araña nos coincide aquí con un evento de mejorar artefactos. Tenemos tres de estos, ¿vale? En ocho días tenemos tres eventos. Uno el sábado, tenemos aquí el primero. Uno, prácticamente, acaba uno el... ¿dónde está? Aquí. Mejora de artefactos. Acaba el martes, el miércoles empieza otro, de miércoles a sábado, y luego el domingo, de domingo a miércoles empieza el tercero. O sea, tenemos casi uno detrás de otro eventos de mejorar equipo. De todos estos eventos, la clave es hacerlos hasta que consigáis al raro de la fusión, sobre todo si lo que os interesa es la fusión. No tiene mucho sentido que fundáis todos los recursos porque ya sabéis que si fundís toda la energía, os va a hacer falta energía en todos los eventos de mejora de campeones, en todos los eventos de exploradores de mazmorras, en todos los eventos de mazmorras. Entonces, es mejor guardarla, llegar hasta el campeón y te olvidas. Y luego por aquí, pues eso, tenemos los cuatro eventos, siendo la araña el último, y tenemos los dos eventos de invocaciones. Uno este fin de semana, que será aquí. Aquí lo mejor que podéis sacar es o Thorion, que es muy top, o copias de la épica. Eso es básicamente lo que tenéis que buscar en este x2. Y la semana que viene, pues tenemos coincidencia de los dos. Podréis sacar, supongo que como recompensa fácil, entre comillas, a Teryx. Si os habéis dejado hasta cuatro raros por ahí, o habéis conseguido una copia de esta, pues os podéis ahorrar cuatro eventos, porque nos dan directamente un épico el último día. El último día, en el último evento de caza de campeones, podéis sacar directamente al épico y una copia de los raros. Entonces yo os digo, si sacáis un épico ahora, este fin de semana, os podéis ahorrar cuatro eventos, los que queráis. O, bueno, os podéis ahorrar cuatro eventos, los que queráis, siempre y cuando... No. Sí, os podéis ahorrar cuatro eventos, los que queráis. Os podéis ahorrar ocho eventos, los que queráis, si sacáis un épico ahora y guardáis suficientes fragmentos para la semana que viene. Porque lo importante va a ser la semana que viene. Todos los sagrados, todos los voids, todo eso yo lo guardaría para la semana que viene. Porque nos interesará sacar los puntos para conseguir esta tipa. Ahora este fin de semana, puro azules. ¿Vale? Puro azules, hasta... Podéis tener dos opciones, o hasta que os salga otorion si queréis quemar muchos, o hasta conseguir el bicho de la fusión, y paráis ahí. Porque, como digo, el bueno es la semana que viene. Y por lo demás, pues normalito. Dos eventos de arena, tres eventos de subir artefactos, tres eventos de... O sea, va a ser muy demandante de energía, porque tenemos los cuatro eventos de mazmorras y cuatro exploradores de mazmorras. Y por suerte, no estoy viendo por aquí ningún evento de esos de camino del héroe, ni nada de darle vueltas a las cartas, ni nada por el estilo. Entonces, no parece súper difícil, y si tenéis un poco de suerte y sacáis alguna copia del épico este fin de semana, pues mejor que mejor. ¿Vale? Pues nada, eso es yo creo que cómo sería el plan de la fusión. Cualquier cosa me la dejáis en los comentarios. Os iba a decir que vais a ver la web de la fogata de Raid, pero está caída hasta dentro de un par de días. Y nada, me lo dejáis en los comentarios. Os dejaré por aquí, como siempre, un vídeo recomendado. En este caso os voy a dejar el vídeo de cómo hacer fusiones, cómo os tendríais que haber preparado en este momento para afrontar esta fusión. Y lo he dicho, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.